Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y en este caso, como ves, con un auténtico bombazo. He llegado hasta Hamburgo para asistir a la World Premier, al estreno mundial del nuevo Volkswagen ID.Bus, la reinterpretación del mítico Volkswagen T1, el conocido cariñosamente por todos como Bully, pero en este caso en versión 100% eléctrica. Se pone a la venta este mismo año 2022 y te voy a contar todos los detalles. Atento que empezamos. Lo primero que hay que explicar es que este ID.Bus no reemplaza de momento a la Volkswagen T6.1, que sigue a la venta con motores de combustión. De hecho, ahora habrá tres modelos Bully en paralelo. Primero está la T6.1, disponible como Transporter, Carabel y California. Luego, el nuevo Multivan, que por primera vez se basa en la plataforma modular transversal MQB, internamente se considera Volkswagen T7, pero no verás esa denominación porque T7 lo tiene registrado Volvo para sus motores. El nuevo Multivan es un modelo orientado al ocio como alternativa a los subpremium de gran tamaño y el primer Bully que se ofrece con propulsión híbrida enchufable. Finalmente, está este nuevo ID.Bus que se añade como tercer pilar de la gama. Y todos ellos se fabrican en paralelo en la planta de Volkswagen en Hannover. Este ID.Bus, como el resto de modelos de la familia ID de vehículos eléctricos, se basa en la plataforma MEB del grupo Volkswagen. Está disponible en esta versión normal para pasajeros y también está el ID.Bus Cargo, que es la versión destinada, como su propio nombre indica, a labores comerciales de carga. Vamos a contar las dimensiones para que entiendas las diferencias que existe con el Multivan actual. Ambas variantes miden 4,7 metros de largo. En principio, se pondrán a la venta con la batalla normal, que es de 2.988 milímetros. Esto corresponde aproximadamente a la batalla del actual T6.1, que en cambio, en total, es significativamente más largo, ya que mide 4,9 metros, es decir, 19,2 centímetros más. La altura es de 1.937 milímetros, por los 1.970 de altura del T6.1. Por lo tanto, es 33 milímetros más bajo. En cuanto a la anchura, mide 1.985 milímetros, es decir, 81 milímetros más ancho que un T6.1. Por cierto, en 2023, el ID.Bus de pasajeros también llegará al mercado europeo con batalla ampliada. Paso ya a hablarte de su diseño, que como ves es uno de los elementos que más llama la atención, es algo clave en este caso. Lo primero que destaco es que Volkswagen Vehículos Comerciales, como ya es tradición, apuesta por esta pintura bicolor. En la parte alta siempre veremos el blanco y en esta parte en forma de V, que sin duda recuerda al Volkswagen T1 original, igual que este enorme logo, que es el más grande que hay en ninguno de los modelos ahora mismo a la venta en Volkswagen, que también tiene ese parecido más que razonable con la original Bully. Bien, la parte de arriba siempre blanca, como te digo, y abajo hasta cuatro tonalidades diferentes, amarillo, verde, azul y naranja. Ahora, ¿qué más llama la atención? Sin lugar a dudas, los faros muy reconocibles de toda la familia ID. Hay quien puede decir o quien puede opinar que unos redondos como en la original hubieran sido más acertados, pero sin lugar a dudas, Volkswagen ha querido darle esta imagen de familia y ha metido unos faros que recuerdan mucho al ID.3, ID.4 y el resto de modelos eléctricos de la casa. Quiero también hablarte de las luces, es un elemento importante, viene de serie con luces LED, como ves, y opcionalmente se puede equipar con este sistema LED Matrix IQ Light, que une esta fila también novedad, que une ambos faros, es LED en esta opción IQ Light, que le da también una imagen muy característica al frontal y se repite luego en la parte trasera. Otro elemento realmente característico de este modelo, mira qué voladizos tan cortos, tanto delante como detrás, eso es posible porque la motorización eléctrica ocupa muy poco espacio y permite que las ruedas se lleven a los extremos y eso, a su vez, deja mucho espacio interior y permite un radio de giro realmente corto de solo 11 metros, que para un vehículo comercial, como te digo, es muy reducido. En el lateral, ¿qué más elementos destacan? Llantas, empiezan en el modelo más básico en 18 pulgadas, pero en este que tenemos aquí son las más grandes, hasta de 21 pulgadas realmente grandes, pero le quedan muy bien. Y puertas laterales correderas, algo también común a los vehículos comerciales, doble puerta lateral, tanto en un lado como en el otro, que viene de serie. Y vamos a ver la parte trasera y te cuento los detalles característicos de esta zona. En la parte trasera, el ID.Bus se distingue del T6.1 por los grupos ópticos traseros LED, que están dispuestos horizontalmente en lugar de verticalmente, y en este detalle muestran una clara proximidad con el nuevo multiván. Sin embargo, a diferencia del multiván, los grupos ópticos traseros LED del ID.Bus están conectados por una tira de luz continua por primera vez en un modelo de Volkswagen Vehículos Comerciales. Y ya que estoy aquí en la trasera, no quiero dejar de hablarte del maletero, que en esta configuración, con cinco asientos, ofrece una capacidad de 1.121 litros. El borde de carga, por cierto, está situado a solo 619 milímetros del suelo, lo que facilita la carga de objetos y maletas. Por su parte, el ID.Bus Cargo se caracteriza por tener tres asientos en la parte delantera y un panel de separación fijo con la zona de carga, que ofrece un volumen de 3,9 metros cúbicos y, por cierto, en esta zona caben dos europalets. Me quedo aquí en la parte trasera para hablarte del motor, porque está integrado justo aquí en el eje trasero y, por tanto, como podrás entender, se trata de un vehículo de propulsión trasera. Estamos hablando de un propulsor de 150 kilovatios, 204 caballos de potencia y 310 Nm de par, que es el mismo que utilizan otros modelos ID de la marca. La caja de cambios, evidentemente, se trata de una automática de una sola velocidad que se acciona mediante un conmutador que han movido y, en este caso, está ubicado en la parte trasera del volante. Me he desplazado hasta esta infografía que Volkswagen tiene preparada aquí de la plataforma modular MEB para hablarte de su batería. Tiene 82 kWh de capacidad bruta, que son 77 netos, y una capacidad de carga con corriente alterna de 11 kW. Pero el dato realmente importante es que con corriente continua se puede cargar incluso a 170 kW. Eso quiere decir que pasa del 5 al 80% en solo 30 minutos. Todavía no hay datos homologados sobre la autonomía, pero sí que podemos estimar, de hecho, nos han medio confirmado, que rondará los 400 km. Eso teniendo en cuenta su peso, que es de más de 2.000 kg, nos da a entender que el consumo estará entre los 18 y los 20 kWh cada 100 km. Un detalle curioso es que el ID.Bus puede inyectar la electricidad que no necesita en la red doméstica, lo que se denomina tecnología Vehicle-to-Home, y de este modo proporcionar también la electricidad necesaria para estabilizar la red eléctrica en el futuro. En cuanto a las prestaciones, Volkswagen ha confirmado que la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 145 km hora. Finalmente hay que destacar que en 2023 estarán disponibles otras versiones de batería con distintos niveles de potencia, pero todavía no han comunicado cuáles serán. He pasado ya al interior y te cuento mis primeras impresiones sobre lo que me encuentro aquí en el habitáculo. Para empezar, muy reconocible como otros modelos de la familia ID, con este cuadro Digital Cockpit Digital, que es del mismo tamaño que en el ID.3 y el ID.4, es decir, de 5,3 pulgadas. En estos modelos yo ya había criticado que me parecía un pelín pequeño para lo que se estila hoy en día, y que lo mantengan aquí, pues me parece un primer punto de mejora. Sigo hablando de tecnología, ya que he empezado por ahí. La pantalla central en las versiones básicas es de 10 pulgadas para el sistema multimedia, pero esta Discover Pro es de 12 pulgadas, que es la opcional. ¿Qué más cosas tenemos? ¿Calidad de materiales? Diría que ahí sí que han mejorado respecto al ID.3. Veo aquí unos materiales tipo madera, los ajustes la verdad es que son bastante buenos, y hay elementos que destacan que también hay en el resto de versiones eléctricas, como son los controles táctiles del volante, que no terminaban de ir del todo finos en esas otras versiones que ya hemos probado previamente, y aquí entiendo que se mantiene. También tenemos controles táctiles en la parte inferior de la pantalla para el climatizador, por ejemplo. Habrá que esperar a una prueba en profundidad para comprobar si han mejorado, aunque es de entender que siguen esa misma dinámica y hay que adaptarse. Yo hubiera preferido un control para el volumen, por ejemplo, que fuera un control giratorio, como es tradición en Volkswagen y que funcionaba muy bien, pero aquí no lo han metido. Tenemos un hueco especial para el smartphone, aquí, la parte trasera del volante, donde también se ubican dos tomas USB-C. Según las versiones podemos encontrar otras tomas USB-C. Y lo que hay que destacar en un modelo comercial que va a tener mucho uso en viajes, como este, son los huecos portaobjetos. Aquí en la puerta, esta consola central, que en esta versión de pre-serie no termina de estar del todo bien anclada, pero que es deslizante e incluso extraíble. Y también tenemos huecos para bebidas aquí, huecos adicionales en esta consola central, por la parte trasera, frente al copiloto, muy completo en ese sentido. Y un último punto que quiero destacar es el uso de materiales reciclados. Por ejemplo, aquí en los asientos utilizan materiales reciclados de plásticos del mar y reciclados de botellas de plástico, pero la verdad es que la impresión de calidad es realmente buena. Y también es reciclado el aro del volante, que da la impresión total de estar fabricado en cuero. No obstante, según me confirma Volkswagen, está fabricado en poliuretano, pero con estas costuras tan finas que tiene, la verdad es que la impresión subjetiva de calidad es realmente elevada. Y para terminar, no quiero dejar de hacer un comentario sobre la posición de conducción. Y es que es muy característica y te recuerda al Volkswagen T1, porque como los voladizos son tan cortos, tienes la impresión de ir sentado directamente sobre el eje delantero. Y ese yo creo que es algo destacable y que tengo muchísimas ganas de que llegue esa primera prueba para poder comprobar en marcha esa agilidad que promete. Un último comentario, viene de serie con reposabrazos en la parte central y según versiones, lo duplica para tener uno a cada lado. Paso a la segunda fila y te hablo del espacio y de las distintas configuraciones que ofrece el habitáculo. Como te decía, hablamos ahora del espacio. Como puedes ver, el hueco disponible es amplísimo, también favorecido por esa configuración de voladizos muy cortos, de ruedas en los extremos y una batalla tan larga de casi 3 metros. Mucho espacio para las rodillas, también mucho hueco para la cabeza. La configuración normal es de dos plazas delante y una banqueta corrida de tres plazas aquí en la segunda fila. Por cierto, la puedes desplazar longitudinalmente hasta 150 milímetros. En ese sentido, una pequeña crítica que le puedo hacer. Hasta ahora, la Multivan, el Volkswagen T6.1, tenía raíles en el suelo y eso permitía una configuración muy polivalente. Podías incluso colocar dos asientos en la segunda fila, tres en la trasera, a tu propia elección. Y eso ahora no es posible, pero bueno, hay que decir que sí que serán posibles otras configuraciones de seis plazas, dos delante, dos en la segunda fila y dos en la trasera y con la batalla larga, una última opción de dos, tres en la segunda fila y dos en la fila posterior. Ha llegado el momento de despedirse de este Volkswagen ID.Bus, pero no sin antes recordarte que se pone a la venta de manera anticipada este mismo mes de mayo de 2022. Su llegada a los concesionarios está prevista para el mes de septiembre en los primeros países europeos y a España más bien para finales de año. Se pone a la venta esta versión Pro, que es la que aquí hemos visto, la más alta de gama. El acabado Pure, que es el básico, llegará el año próximo. El precio todavía no está confirmado, pero estimamos que podría incluso beneficiarse del plan Moves 3, es decir, que rondaría los 54.000 euros, unos 47.000 ya con los descuentos aplicados. ¿Te parece caro? ¿Te parece que tiene un precio justo? Lo cierto es que esta es una reinterpretación moderna y electrificada del mítico Volkswagen T1 y en eso creo que es todo un acierto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esperamos tus comentarios y si te ha gustado este vídeo déjanos tu like. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!